Usted supongo que en estos días habrá leído o habrá escuchado las declaraciones que hizo Huberti cuando se presenta como arrepentido. Así es. ¿Qué le producen? ¿Les resultan muy verosímiles? ¿Les resultan a lo mejor una parte verosímil y otra producto de un personaje despechado, como probablemente pudo haber sido Huberti, que a partir del 2007 quedó virtualmente marginado del círculo político de los Kirchner? ¿Cómo lo lee? Yo veo una mezcla, lo veo como algo real, creo que describe una situación real, digamos el maltrato, la violencia que describe ahí, uno lo veía, no hacía falta inventarlo, eso existía. Ahora, por supuesto debe haber una dosis de despecho por haber quedado marginado, pero también hay que pensar de dónde salió Huberti y a dónde llegó, ¿no? Porque usted piense que él se ocupaba del sistema de autopistas acá. Efectivamente. Y usted cuando ve las cosas que hacía, es decir, cuando iban a recaudar plata en las estaciones de servicio, cosas que son realmente ciencia ficción absoluta, es para hacer una película, digamos, de un país bananero, bueno, y esto pasaba acá, ¿no? Bueno, ahora, yo creo que Huberti va a desencadenar otros arrepentimientos, yo creo que al haber sido la gente muy maltratada, haber sido muy humillada, mucha gente, cuando se dé la oportunidad yo creo que van a empezar a hablar, y esto pasa ahora. Va a ser muy interesante yo que el juez, por ejemplo, debería interrogar al personal de servicio, por ejemplo, de la residencia de Olivos, a los empleados de la casa de gobierno, porque conocen, es decir, saben perfectamente lo que pasaba, saben quizás más que uno, y entonces eso sería muy interesante para cerrar un poco el círculo de esta investigación.